La reacción espontánea de Ignacio que no dudó en enfrentarse a los terroristas permitiendo que muchos inocentes se pusieran a salvo y lo que nos recuerda es que ese altruismo infinito solo puede estar enraizado en una manera de ser y en unos principios que pongan la defensa de la vida humana y el respeto a las personas como máxima prioridad por delante incluso, como hizo él, de su propia integridad física. Y por eso, aunque el terrorismo nos haga sentir vulnerables, casos como el de Ignacio y actos como el de Ignacio nos muestran que en realidad somos mucho más fuertes, que este acto sirva con tanto para que siempre permanezca vivo entre nosotros el ejemplo de Ignacio y de quienes como él han dado todo lo que tenían hasta su vida por la libertad, por la justicia y por la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!